La Tierra Al llegar el día, te has besado en Calais Tendrás a tu hombre, piel morena Desde el cielo abló la luna llena Pero cambio quiero, elijo primero Que llegas en tres ayer Que quien surge mala, para nuestra sola Poco le va a querer Tú le quieres ser madre Y no podrás querer que te haga mujer Que la luna te plata Que pretendes saber como un niño de piel Dijo de la luna De pátria y canela, me adiós un niño Franco con el lobo de un arpeño Con los ojos grises, el de ti a ti tú La mirió a mi gloria luna Maldita su estampa, festejos de mayo Y yo no me lo callo Tú me quieres ser padre Y no encuentras querer que te haga mujer Mi gloria te plata ¿Qué pretendes saber como un niño de bien? Mi gloria luna Y te lo crees, deshonrado Se fue su mujer, cuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Mi acercan el hijo Y de muerte la hirió Luego se te amante Con el niño a brazos Y ahí le abandonó Tú me quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Quién pretende saber como un niño de bien? Ah, 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 ah Llegué a la luna En las noches que haya luna y llena Cero porque niño esté de buenas Y si el niño llora, ven para la luna Para darle un cuna Y si el niño llora, ven para la luna Para darle un cuna